Esta tarde nos ha convocado aquí la presentación de la nueva Oficina Municipal de Apoyo y Asesoramiento LGTB de Fuerza Brada, una iniciativa conjunta de las Delegaciones de Igualdad y Juventud que con la colaboración de la Liga por la Educación se concibe como un servicio de atención y apoyo a ciudadanos y ciudadanas LGTB en el ámbito jurídico, social y de la salud. Que nuestro país en la actualidad sea un referente mundial en lo que al conocimiento de derechos a este colectivo se refiere, no puede hacernos olvidar que hasta no hace demasiado tiempo ser lesbiana, gay, transensual o bisexual en nuestro país era delito y que en muchos países del mundo todavía hoy sigue siéndolo. La normalización del colectivo LGTB no pasa por la asunción de los valores heterosexistas imperantes, sino la necesidad de generar cambios en el marco de una sociedad diversa que permita la realización plena de las personas, sea cual sea la orientación afectivo-sexual de las mismas. Y es precisamente en este marco de referencia donde queremos incluir la Oficina de Apoyo y Asesoramiento al colectivo LGTB Fuenelgente Brada. De nuevo un gobierno progresista, en este caso municipal, de forma decidida y contundente destina recursos para trabajar a favor de una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas. Todo lo que son actuaciones en temas de igualdad, temas de diversidad no pueden suponer un gasto. Siempre son una garantía de derechos para los diferentes colectivos a los que nos dedicamos. Lo que estamos viendo es derechos recortados en materia de sanidad, como por ejemplo toda la campaña que tiene que ver con la prevención del SIDA, el tema de seguir manteniendo con gran hipocresía la no retirada del recurso contra el matrimonio igualitario que planteó el Partido Popular. Todo aquel servicio, todo aquel centro que además esté apoyado de una administración, en este caso local, como es el Ayuntamiento de Fuenelgente Brada, bienvenido sea. El colectivo LGTB, el colectivo de lesbianas, de crisis transsexuales y bisexuales, necesita del apoyo de las administraciones porque siempre tiene mucha demanda. Por supuesto que hay marcha atrás, desgraciadamente en los años 20 y 30, justo antes del advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, también tuvimos una época de mayor laxitud, por así decirlo, de mayor confianza con respecto a nuestros derechos y que luego se involucionó rápidamente. Yo solamente quisiera decir que para la Liga de la Educación constituye una expresión, mi presencia aquí quiere constituir expresión de nuestro apoyo y nuestro compromiso con el desarrollo de este programa de Fuenelgente Brada LGTB. Creo que es importantísimo en estos tiempos donde los recursos son tan escasos, el tener también un ejemplo como el que tenemos aquí con este programa de coordinación de esfuerzos. Quiero felicitar a la Concejalía de Igualdad y a la Concejalía de Juventud por haber sabido recoger la demanda que en este momento ciudadana por diferentes colectivos y en este caso pues es de agradecer a los diferentes colectivos que hayan sabido también transmitir en todo momento a miembros de su equipo de gobierno la necesidad de una mayor implicación en un proceso en el cual tenemos que estar todos, tanto los equipos de gobierno como la ciudadanía en general, tenemos que estar motivados y tenemos que estar participando en seguir avanzando para conseguir mayores cotas de libertad. Por lo tanto, esta oficina lo que pretende del ayuntamiento es la prestación de un servicio más, de un servicio más pero importante y además demandado en muchos casos por los colectivos ciudadanos de Fuenelgente Brada y como equipo de gobierno y como alcalde lo único que tenemos que hacer es también recoger esa demanda, hacerla nuestra y entre todos canalizarla, organizarla y también que sirva fundamentalmente al ciudadano. A través de los diferentes puntos de información asesoraremos desde el ámbito jurídico y de la salud a las personas que así lo demanden, dando respuesta a las necesidades de orientación y apoyo y buscando los recursos más adecuados para una mejor atención. En los teléfonos de ambas oficinas, Juventud e Igualdad y a través de la cuenta de correo www.lgtb.aito-fuenlabrada.es se atenderán dudas y consultas en el horario de atención de las oficinas de manera personalizada y totalmente confidencial. Además, contamos con un servicio de documentación con materiales específicos que podrá ser solicitado por los usuarios y usuarias de las oficinas. En el ámbito jurídico se ofrece asesoramiento a particulares y entidades en cuestiones legales a través del servicio de atención jurídica de la Concejalía de Juventud. Se derivará a este servicio desde cualquiera de las dos oficinas, Juventud e Igualdad. Se realizarán labores de coordinación con servicios públicos. Temas de igualdad, temas de diversidad, temas de inmigración. Creo que todo esto debe seguir llevándose desde los ayuntamientos, que son la administración más cercana y más conocedora del día a día de estos colectivos. Creo que todas las tres instituciones principales deberían tener la competencia de la igualdad porque cada una tiene forma, o sea, es una concurrencia de competencias. El ciudadano o la ciudadana tienen que estar cerca de una administración cercana y que le preste y que le apoye y le dé servicios en este caso a la igualdad porque la igualdad es una tarea de todas y de todos. El posicionamiento de las opciones progresistas es la de potenciar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Otras posiciones están demostrando en su día a día que lo que quieren es una sociedad desigual con ciudadanos de primera categoría fundamentadas en una ideología heterosexista y ciudadanos de segunda categoría, que son otras identidades y otras opciones. Yo creo que está claro. La izquierda es avance de derechos y el reconocimiento de igual ejercicio en estos. El Ateneo Joven, que enmarca este acto, pretende constituir un espacio de debate y participación que permita conocer qué se mueve, qué preocupa y qué demanda la juventud. Contamos para esta mesa redonda con muy buenos amigos y con tres entidades ciudadanas LGTB referentes en el Estado, la comunidad universitaria y nuestra ciudad, como son Cogán, Arcópolis y Fuenlantiende. Fuenlantiende es una asociación juvenil que lucha y defiende los derechos del colectivo de los gays, trasesuales, bisexuales y lesbianas. También promovemos la tolerancia de las personas, o sea, entre las personas, independientemente de su condición sexual o identidad sexual. Somos una entidad que nacimos en el año 1986. El año pasado celebramos nuestro 25 aniversario. Y bueno, pues al igual que con Fuenlantiende y con Arcópolis y con otro tipo de colectivos, nuestros objetivos es la defensa de los derechos y la dignidad del colectivo LGTB, de lesbianas, de gays, transsexuales y bisexuales, que nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género no sea condición para que se nos discrimine. Arcópolis es una iniciativa que surge en el año 2005 por un grupo de chicas y chicos en la Universidad Politécnica de Madrid, como Universidad de Arcópolis significa arcoiris politécnica. Empezamos a querer mover temas de igualdad, de derechos LGTB en el ámbito de la Universidad Politécnica, y enseguida vino también mucha gente de la Universidad Politécnica de Madrid, por lo que ahora somos una asociación que está en las dos principales universidades de la ciudad de Madrid. Y bueno, solo quería comentar una iniciativa que hicimos la semana pasada, el 13 de junio, en el Instituto OBPE Vega de Madrid. Hicimos un acto doble con una mesa redonda primera de dos profesores de Derecho Constitucional, uno de la Universidad de Oviedo y otro de la Universidad de Valladolid, en el que defendía la constitucionalidad del matrimonio igualitario desde dos puntos de vista distintos. Tenemos abierta una iniciativa de adhesión a la constitucionalidad de la ley. Hay 95 catedráticos y profesores de Derecho Constitucional que ya han dicho que sí es constitucional el matrimonio igualitario. Como la entiende, va a estar dando visibilidad al colectivo a lo largo de todo el año, debido a que tenemos diferentes actividades preparadas y que iremos difundiendo, entre las que destacamos una campaña de proyección de VIH que va a ser continua durante todo el año. En la Asignatura de Educación para la Ciudadanía, a la que han cambiado el nombre, la han quitado por exigencias de no sé quién, o sí sé quién, pero no se dice públicamente, que se hable de orientación sexual e identidad de género. Es decir, para niños de 10 a 18 años, niños, adolescentes, jóvenes, no sé quién es. Ese tema va a seguir siendo tabú porque en la escuela no se puede decir de forma oficial. Da la casualidad de que los estudios son bien claros diáfonos de la situación. Bueno, claros no, porque la gente ni siquiera lo conoce. Estamos hablando de que entre niños de 11 a 18 años, en la etapa más progresista de nuestro estado, de nuestro país, el 37% de esas personas afirman haber visto palizas a chicas y chicos por no ser heterosexuales. A nuestro nivel, que Educación para la Ciudadanía se haya reconvertido en una asignatura totalmente descafinada, donde no se habla de todo, sino sólo se habla de lo que una ideología, en este caso conservadora y ultracatólica prefiere ocultar, pues, bueno, esencialmente es una pena, sobre todo porque hay muchos adolescentes lesbianas, gay, transsexuales e bisexuales que se sienten solas, que se sienten solos y que necesitaban tener referentes. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, en otras comunidades también somos conscientes que está ocurriendo, pero en la Comunidad de Madrid sabemos que personas inmigrantes en situaciones irregulares que van a un centro de salud porque se les ha caducado la tarjeta sanitaria, no llega el 1 de septiembre, está ocurriendo ahora, que les rompen la tarjeta y no se las remuevan. Es cierto que creo que todos estamos en la misma línea de quejarnos porque se quita ese apoyo que había en las aulas a que la gente viese de una manera más normal lo del colectivo de lesbianas, gay, transsexuales y bisexuales. El 80 y tantos, casi 90% o incluso superior al 90% de las jóvenes y jóvenes de ese país apoyaban completamente todos nuestros derechos. Eso es fundamental en el sentido de que 8, 9, cada 10 jóvenes apoyen nuestros derechos. Eso dice que, bueno, la sociedad española es muy respetuosa, no tolerante, es respetuosa, respetuoso con la diversidad, en este caso con la diversidad afectivo-sexual, pero incluso los porcentajes eran muy altos, superiores al 70% entre aquellos jóvenes y aquellos jóvenes que se declaran posibles votantes o votantes del Partido Popular. Y es que a la vista de todos los datos que nos han dado, si habéis notado que la comunidad universitaria desde que ya está trabajando en la Politécnica y en la Complutense ha quedado con un tipo de mejoría. Ahora mismo ha caído este año bastante. El pesimismo es una nota que hay. Sobre el tema de si estamos mejor o peor, que también supongo que iría por ahí, yo te puedo decir que este año hemos tenido un intento de suicidio de un chico gay de 19 años. Entonces, bueno, mejoría, pues no tengo datos para comparar. Yo veo las mismas inquietudes, los mismos desconocimientos, los mismos miedos. Para vosotras y vosotros heterosexuales, podéis tener un hijo o una hija en esta situación, en cualquier momento. Y es así, podéis tener una compañera o un compañero que ni siquiera se atreve a decirlo. Y ver al alcalde aquí con la bandera ahí proyectada, o ver al concejal de... Perdón, que me alejo. Ver al concejal de Juventud con la bandera, con el cartel, ver a dos técnicos hablando de grupos de iguales, a mí me emocionaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!